Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Karla y yo les voy a presentar hoy día la metodología que utilizamos en Wikimedia Chile para poder enseñar Wikidata a distintas comunidades. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y acá estamos. Bueno, tal como les había comentado, esta presentación está titulada como Wikidata for Everyone, Metodology for... Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Karla y hoy día les voy a presentar la metodología que utilizamos en Wikimedia Chile para poder enseñar Wikidata a las distintas comunidades. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y acá estamos. Bueno, la charla hoy día está titulada como Wikidata for Everyone, Metodology to Teach Different Communities. Y quien la va a presentar soy yo, mi nombre es Karla, soy encargada de comunidad y nuevos usuarios acá en Wikimedia Chile. Entonces, ¿de dónde viene todo este tema? Y antes de entrar de lleno a la presentación, me gustaría aclarar que esta charla o esta metodología que utilizamos nosotros no queremos llegar y decir úsenla totalmente, nosotros sabemos lo que hacemos. ¿De qué estoy hablando? 3, 2, 1. Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Karla y hoy día les voy a presentar la metodología que utilizamos en Wikimedia Chile para poder enseñar Wikidata a las distintas comunidades. Así es que voy a compartir mi pantalla. Y acá estamos. Bueno, yo soy Karla de Wikimedia Chile, soy encargada de comunidad y nuevos usuarios en el capítulo. Y el título de mi charla hoy día es Wikidata for Everyone, Metodology to Teach Different Communities. Y antes de partir, quería dejar en claro que estas charlas son solamente recomendaciones en las metodologías que nos ha estado sirviendo a nosotros en nuestras comunidades y en los distintos cursos que hemos estado haciendo con Wikidata. Pero eso no quiere decir que esto se tenga que seguir al pie de la letra, porque obviamente toda comunidad es distinta y quizás lo que funcione para nosotros no necesariamente va a funcionar en sus comunidades. Pero ojalá esta charla también les dé algunos lineamientos o incluso les dé algunas ideas para también enseñar Wikidata a sus comunidades. Eso es más o menos como el rol de la charla y el disclaimer que quería hacer al principio. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que nosotros tenemos al principio? O más que al principio, ¿cuándo vemos Wikidata o queremos enseñar Wikidata a las distintas comunidades? Lo primero, y es algo que yo creo que todos y todas podemos conocer y tenemos claro en este caso, y es que el hecho de que el sur global en Wikidata está muy subrepresentado. De hecho, acá en la imagen que están viendo en pantalla, podemos ver que todos los puntitos, la mayoría de los puntitos se concentran en el norte global. Y esta imagen es del proyecto Finding Glam, que en verdad lo que quiere decir es como un mapeo de las entidades Glam o BAM, también acá en América Latina le decimos BAM, todas las entidades que están puestas en Wikidata. Entonces, podemos ver que si vemos América Latina, como específicamente, hay muchos puntitos en Brasil y Argentina, porque tienen proyectos o tienen programas en el área de cultura que trabajan con Wikidata muy fuertemente. Pero ¿qué sucede en el resto de América Latina? Ahí como que nos falta un poco, y de hecho está muy subrepresentado tanto en contenido como en colaboradores. Y después viene la otra problemática, que en sí no es una problemática, porque está bien que suceda, pero es que la mayoría del uso que se da de Wikidata en América Latina está enfocado en temas de archivos, en bibliotecas, bueno, en instituciones BAM, que vendrían siendo bibliotecas, archivos y museos. Y eso no es que esté mal, está súper bien, de hecho. Pero Wikidata también tiene distintas potencialidades. Entonces, no necesariamente el enfoque también se puede dar a otras temáticas, no solamente como en instituciones BAM. Y la otra problematización que nos hemos encontrado cuando hablamos sobre Wikidata a usuarios, no sé, por ejemplo, editores de Wikipedia. Les comentamos por qué no estás en Wikidata, por qué no editas en Wikidata. Bueno, existe este resquemor de parte de distintos usuarios, y yo me atrevería a decir que no solamente de usuarios que editan otros proyectos, sino que también de personas comunes y corrientes, que por ser un proyecto meramente de datos y que utiliza para las búsquedas el lenguaje de programación Sparkle, hay cierta distancia con ese proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente uno piensa y dice, bueno, yo soy del área de humanidades, entonces quizás son datos, programación, no es para mí. Pero eso en verdad es un mito. Está totalmente errado porque efectivamente sí puede ser para todas las personas. Wikidata no está meramente hecho para personas que son programadores, programadoras o de ciencia, no, o sea, es para todas las personas. Y eso es lo que queremos nosotros y a eso es a lo que apuntamos nosotros en nuestros cursos de Wikidata sobre todo. Como que cualquier persona, no necesariamente que sepa programar, que sepa el uso de datos, pueda utilizar Wikidata, sino que todas las personas puedan contribuir de la manera que puedan. y es por eso que nosotros tomamos distintas estrategias, como por ejemplo, lo primero, revisar el nivel de manejo de datos que tienen las personas. Esto es clave para saber si es que nosotros partimos desde, bueno, ¿qué son los datos? O si partimos ya con una base de decir, quizás todos conocen una base de datos. Es que puede ser como muy banal o muy lógico, por decirlo así, pero muchas veces uno no se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, preguntarles directamente en el momento de inscripción. Y acá tengo los datos del 2021 y algunos del 2022, porque aún no comienza nuestro curso y se están inscribiendo todavía personas. Pero vemos que en los dos años, si nosotros juntamos los niveles de experiencia que son nada y básico, es mucha gente que llega al curso casi sin saber nada. Entonces, no podemos asumir que la gente sabe lo que es un dato en específico, o lo que es una base de datos. Como tenemos que partir de lo más básico, incluso para nivelar a las personas y después ir escalando en distintos conocimientos. ¿Qué estrategia también utilizamos? El no centrarse en Sparkle meramente, porque al final, ¿qué es lo que sucede? Uno se centra en Sparkle, y no digo que esté mal, sino que muchas personas, al acercarse a un lenguaje de programación, se traban y no logran comprender o aprender más allá de eso. ¿Por qué? Porque le tienen, no un miedo, pero este regimor, o que quizás no son buenos, buenas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, no nos centramos directamente en Sparkle, porque hoy en día Wikidata tiene herramientas para poder hacer consultas sencillas que no necesariamente utilizan el editor de código de Sparkle. Pero también les damos todas las herramientas, por si es que necesitan hacer otra consulta que sea un poco más específica, les damos las herramientas para que sepan dónde pueden pedirla, o incluso, bueno, cómo pueden hacerlos ellos mismos, pero siempre partiendo de la base en que no necesariamente necesitan saber este lenguaje de programación para utilizar Wikidata. ¿Qué es la otra estrategia que utilizamos? Formatos que sean de una hora. ¿Por qué? Porque en verdad es mucha, mucha, mucha información que hay que digerir, y es necesario que sea cortito, preciso, porque así la gente no pierde la concentración. Y además de eso, hacer ejercicios propuestos que puedan servir como para el contexto de cualquier persona. ¿Qué tipo de ejercicios? Aquellos que den curiosidad. Como por ejemplo, bueno, encuentro un elemento que no esté en Wikidata. Eso yo lo hago con estudiantes también, los junto en una sala de Zoom, los junto a cinco personas, por ejemplo, y les doy algunos minutos para que encuentren algo que no esté en Wikidata. Y muchas veces se demoran, pero cuando lo encuentran, cuando encuentran eso que no está en Wikidata, quieren agregarlo. Entonces eso llega y obviamente les da la curiosidad y les da el salto para poder agregar el mismo elemento a Wikidata. Porque dicen, ¿cómo es que no está? Bueno, agreguémoslo. Y la más importante de todas, ejemplos. Mostrar muchos, muchos, muchos ejemplos de lo que sea. O sea, si uno va a consultar datos, bueno, utilizar los ejemplos que aparecen en la consulta, al consultarlo, al hacer o al utilizar el query service de Wikidata, este tiene muchos ejemplos y podemos ir buscando. O sea, de todo, no es necesario que sea algo demasiado rebuscado, sino que puede ser el primero, que es meramente, bueno, ¿cuáles son los gatos que están en Wikidata? Y que se sorprenderían que la gente en verdad les gusta ver, aunque sean esas cosas sencillas, les encanta saber cómo puedo utilizarlo, o cómo puedo aplicarlo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos con una transición que sea de introducción, después de cómo se estructuran los datos en Wikidata, y aquí el hecho de partir primero de cómo se estructuran los datos y después ir a consultar los datos, hizo que mucha gente entendiera mucho mejor cómo es que uno llegaba de un lado a otro. ¿Por qué? Porque para poder consultar los datos es mucho mejor o les hace más sentido saber cómo están estructurados para poder saber qué es lo que voy a buscar. Entonces, eso es algo clave que nosotros encontramos en esta parte de la metodología, porque así las personas pueden entender el detrás de escena, entender la estructura de Wikidata, y luego, cuando ya saben esto, pueden buscar los datos. Y este año, lo que vamos a hacer en el curso de Wikidata es que no nos vamos a centrar porque esta línea, la primera línea, esta línea es lo que seguimos el 2021 y el 2022 lo que hicimos o lo que vamos a hacer porque el curso es para finales de agosto, lo que vamos a hacer es que después de la consulta que no vamos a ver Sparkle en sí, vamos a hacer un taller optativo solamente de Sparkle para que la gente que quiera pueda aprender y luego un taller de OpenRefine. Y lo importante siempre es que cada sesión cuente con ejercicios propuestos porque así la gente puede aprender, o sea, puede aplicar lo aprendido. Entonces, todas estas cosas, toda esta metodología que yo le estoy como explicando y las estrategias, ustedes también van a poder utilizarlas. ¿Por qué? Porque esto, acá yo saqué pantallazos de alguna de las cosas que estuvimos, o sea, de alguna de las diapositivas que nosotros publicamos o utilizamos en el curso y están, vienen muy de cerca la recomendación pero están súper buenas. No, pero por ejemplo pueden utilizar, pueden ver que en cada sesión hacíamos un un resumen final como, bueno, entonces, ¿para qué me sirve Wikidat? O incluso la parte de declaraciones, ¿cómo lo ve la máquina? ¿Cómo lo ve el humano? ¿Cierto? La lógica detrás de las consultas, explicarlos con con unas cajitas, con círculos para ver, bueno, cómo se va filtrando la información y después, bueno, qué significa que hayan brechas a todo esto para poder recapitular lo que hemos estado revisando en cada sesión. Y luego, bueno, ustedes dirán, ya, pero ¿cómo saben que esto sirvió o no sirvió? Bueno, acá les dejo algunos comentarios que nos dejaron al final de las sesiones, al final del curso y es que una de las cosas que en verdad sirven mucho son los ejemplos que yo ya les decía algo muy importante en base a ejemplos la dinámica de enseñanza en base a ejemplos fue muy útil para conseguir una mejor comprensión de contenidos. Entonces, con eso yo sé que cada vez que muestro un ejemplo no va a ser un ejemplo en vano, sino que la gente va a poder saber qué es lo que está, va a poder llevarlo a su propia área. Todo esto también lo van a poder descargar y con esto quiero ya ir terminando esta Lighting Talk de que todas estas cosas ustedes van a poder descargarlas, acá está el link para poder descargar las presentaciones y el documento que detalla la metodología, pero también dejar los invitados invitadas a que cualquier duda, consulta o ayuda para implementar el curso me pueden escribir a carla.totorio rawikimedia.chile.cl para obviamente como yo les digo podemos estar conversando si necesitan incluso a alguien que haga el curso o incluso que les ayude a adaptar el curso a sus comunidades con esto nosotros queremos que efectivamente el sur global comience a estar más representado así que eso sería todo por mi parte y espero sus correos si es que quieren implementar el curso o si tienen alguna duda así que eso muchísimas gracias chao chao